La Policía Local de Alcázar de San Juan ha iniciado una campaña especial sobre el control del uso de los cinturones de seguridad en vehículos y de los sistemas de retención infantil. Aunque se trata de dispositivos obligatorios siempre, la campaña se intensifica entre los días 12 y 18 de septiembre, el próximo domingo, en coordinación con la Dirección General de Tráfico. Miles de personas mueren o sufren lesiones como consecuencia del tráfico cada año. Tú puedes colaborar para reducir estas cifras, porque cuando se produce un accidente, las consecuencias pueden ser menores simplemente usando el cinturón de seguridad. La campaña se justifica porque, aunque se ha incrementado notablemente el uso del cinturón de seguridad, siguen existiendo graves lagunas difíciles de entender si se tiene en cuenta la relación entre la sencillez de su uso y la eficacia reduciendo a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y su talla. Incumplir la norma es una infracción grave de la ley de tráfico y lleva aparejada una multa de 200 euros y tres puntos del permiso de conducción. La Policía Local de Alcázar de San Juan ha difundido una nota haciendo un llamamiento a todos los conductores y acompañantes para que cumplan con esta normativa y lleven debidamente abrochados sus propios cinturones de seguridad y las sillitas de retención para los ocupantes infantiles.